Jaime de nuevo regresando con los videos de terror para Cantón el Castillo en Facebook y Castillanos San Juano Pico en YouTube regresando ahora con una historia del día Viernes Santo en los tiempos de Semana Santa en las tradiciones católicas es un día bastante lluvioso estoy en una montaña puede ser de Estados Unidos y en este momento estoy viendo caer una tormenta de nieve estoy cerca de una quebrada como casi siempre grabo los videos es algo tarde ahorita la hora de que empiezan a salir los fantasmas ya el sol ya se ocultó aún está un poco claro pero pues es la hora de los fantasmas que empiezan a salir las burletas y muchos malos espíritus almas malignas entonces les traigo esta historia de este día es de tradiciones del día Viernes Santo cosas que pasan el día Viernes Santo cosas de que hace la gente hay muchas cosas en las tradiciones católicas de lo que se hace este día la gente guarda reposo muchas veces, o sea, la mayoría de gente religiosa pues guardan reposo más que todos los católicos nada de andar trabajando no andar brincando no andar bailando no montar a caballo nada de trabajar y la otra cosa es ayunar o sea, que no hay que comer el día Viernes no hay que tomar agua solo en la mañana nada más y no se come nada por este día por ser el día Viernes Santo a veces la Semana Santa cae en diferentes épocas del año cae a veces en la primera semana de abril a veces en la segunda semana a veces cae en la última semana de marzo hay muchos misterios que la gente trata de pensar en esas cosas por qué suceden una de ellas es la de las chicharras de que dicen que siempre se aparecen en Semana Santa para mucha gente eso es un misterio por qué y pues hay unos estudios que se han hecho de las chicharras por qué aparecen solo en esa época y cómo es que sobreviven tantos años bajo la tierra porque las chicharras se entierran y no salen ahí por muchos años no estoy seguro cuántos años pero creo que son como 30 años no les estoy no quiero estar aclarando que esto es cierto porque no recuerdo con exactitud si son 30 años o cuánto pero esas chicharras que se entierran no salen por muchos años y cada año salen diferentes pero no son las mismas del año pasado sino que son unas que se han enterrado muchos años antes y ahí viven enterradas bajo tierra y salen de nuevo cabal por esta fecha que es el tiempo de la Semana Santa el tiempo que está marcado como el tiempo cuando crucificaron a Jesucristo entonces dicen de que ese es el misterio de que las chicharras han venido apareciendo desde la época cuando crucificaron a Jesucristo en el área del Mediterráneo en el cerro de la Calavera que llaman en Jerusalén dicen de que entonces las chicharras tienen tres puntos en la parte de encima y dicen que marca los tres clavos que usaron para crucificar a Jesucristo pues los dos clavos de la mano y el clavo que le pusieron para los dos pies cuando lo crucificaron así es uno de los misterios de los que quería hablarles es algo interesante de cualquier manera porque sucede cabal en esta fecha y también hay otras cosas de que se hacen tradiciones que tiene la gente de Semana Santa unas personas de que les gusta cocinar muchas cosas en el tiempo de Semana Santa que son cosas específicas de esta fecha como son hacer torrejas hacer pescado de Semana Santa que llaman algo otro que le llaman pescado forrado hay también jocotes en miel piñuelas en miel mangos en miel cosas así es el tiempo de las mutas cuando las mutas salen de la mata de la piña muy bonito pues las otras tradiciones que la gente tiene por lo general son que este día pues como mencionaba primero no se trabaja y se ayuna siempre de ahí hay otra algo otras cosas de que no puedo mencionarlas porque son un poquito morbosas pero pues hay muchos que creen en algo así algo que pueden hacer el día Viernes Santo que pues hace algo muy ¿cómo se llama? muy no tradicional y la otra cosa de que en la principal cosa que yo les quería mencionar esta vez va a ser algo que la gente cree que pasa solo los días Viernes Santo y en el campo muchos dicen de que si la gente si alguien se acuesta en el suelo y pone la oreja pegada al suelo el día Viernes Santo como eso de las 12 del mediodía dicen de que pueden escuchar todos los como dicen allá los alaridos de la gente en el infierno dicen que se puede escuchar los como la gente se queja grita y y todas las cosas del sufrimiento que están pasando en el infierno cuando se están quemando supuestamente esto solo lo pueden hacer el día Viernes Santo así de que eso era principalmente de lo que les quería hablar pero también les mencioné un poco acerca de las tradiciones y también de cosas que no se pueden hacer las comidas que se hacen así que si ustedes creen en estas cosas y pues no se es mejor que no traten de escuchar los gritos del infierno porque dicen que las personas se pueden volver locos si escuchan esto también para la gente que no cree en estas cosas pues también y respetos porque pues de todo debemos de haber en este mundo alguien que cree otros que no cree pues la verdad los videos que hago no son para no tienen ningún motivo como para hacer a la gente creer ni tampoco para dejarlos de creer son nada más pasatiempo historias que me contaban cosas de la gente del campo que a mucha gente le gustan y los que no le gustan pues así es la cosa pues si no le gustan no hay problema tampoco pero bueno continuando ya al final del video les quiero nada más recordar si pueden darle me gusta a los videos por favor háganlo pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo suscríbanse al canal si así si pueden si tienen cuenta con youtube y así poder apoyar a nuestra comunidad de cantón el castillo san juano pico departamento la libertad el salvador con solo ver los videos es un apoyo pero si tienen cuenta de youtube entonces pueden agregarnos y así estar pendiente de los videos que yo subo voy a dejar posiblemente unos días de vez en cuando que no voy a grabar pero siempre regreso con más videos de miedo este día grabé un poquito más temprano también como estamos ahorita como eso de las cinco y media seis de la tarde más o menos aún está un poco claro no quise grabar un poco tarde porque tenía otros compromisos que hacer pero esperen los próximos videos de que les voy a contar historias de otros cantones de san juano pico que es de un fantasma que se aparecía en los cantones de barranca honda y agua escondida esto es en el departamento de la libertad en el municipio de san juano pico y están estos cantones en la zona norte de san juano pico como un poco más noroeste entre medio de tacachico y opico por ahí en esa zona más o menos por la zona de tal cual huya donde está también ateocoyo espérenla va a ser muy interesante y va a ser un fantasma diferente de alguien más que me contaron bueno de nuevo compartan los videos si pueden en twitter youtube en facebook y no sé si en instagram me pueden encontrar en las páginas de facebook como cantón el castillo y bueno mi página personal estoy como jaime villalobos en facebook pero pues donde pongo más fotos y historias son en la página de cantón el castillo que esto es la página principal donde ponemos fotos y de la gente del castillo las calles las casas y todo eso en youtube estamos aquí como castillanos sanjuano pico y mi otra página como jaime enriquez ahí pueden ver videos de miedo música cosas historias pasadas como dicen si me buscan en twitter me pueden encontrar como jaime villalobos y si me buscan en instagram estoy como villalobos 2749 así que ahí me pueden buscar también me pueden agregar estoy disponible por cualquier pregunta me pueden mandar un email también a ernesto el che villalobos el símbolo de roba live punto com por cualquier comentario sugerencias cosas me pueden mandar un correo electrónico y también estoy en whatsapp con el número 516 563 1440 cualquier mensaje me pueden enviar ahí recuerden siempre estos videos van a ser para beneficio del cantón el castillo y la instalación del agua potable esperen el próximo video va a estar muy interesante gracias por regresar a ver mis videos locos y esperen el próximo video